Ven cuando quieras a mí, las horas del día y de la noche te esperan, mi cuerpo que te sabe y mi alma que te intuye y contigo se recrea, te disfruta y se despierta. Ven a tu antojo y cuando el deseo te pueda, cuando no aguantes las ganas de ser conmigo y eterna, como una diosa alada con un ángel que de luz la penetra. Ven cuando tu corazón resuene con mi esencia y tu cuerpo te dé señales deseosas de nuestro encuentro y nuestra presencia. Ven a cualquier hora y cualquier día, ven de paso o para siempre. La luz de mi corazón estará encendida y la puerta para ti siempre estará abierta. Gracias. Gracias.